Música Amigos de No Puedes Jugar Boxeo, es un honor saludar a mi brother, Gilberto El Surdo Ramírez Además vean que frase trae aquí, No Puedes Jugar Boxeo, No Jugar Boxeo No Jugar Boxeo Zurdo, déjame arrancar con esto, eres el primer mexicano en conquistar la 168 Haces 5 defensas, eras el rey de la división, por qué dejar los super medianos Esa es la pregunta para arrancar Bueno, quiero ver cómo me siento en este peso, 175 libras Y yo creo que también es momento de moverse adelante Quiero buscar otro título también No dejo vacarte la 168, pero en cambio si hay una pelea de dignificación, Callum Smith, algo así Entonces podemos regresar a la 168 Si no, entonces voy adelante buscando a Kovalev, Berebier o Alexander Odovsky Sí, claro, Bivol por ahí también anda Sí, Bivol también, así es, cualquiera de ellos O sea que, ojo, las personas de la 168 ya llegó el orgullo de Mazatlán Me gusta que hables del tema de hacer historia y buscar otro título Porque sin duda, la gente, no debo olvidar, y sobre todo mis paisanos Eres el primero en conquistar la 168 ¿Qué significaría para ti conquistar una división tan complicada como los semi-pesados? Bueno, para mí sería un honor Y aparte que también llegar a seguir haciendo historia Seguir haciendo historia y que el boxeo del mundo, el boxeo me recuerde como Zurdo Ramírez fue el mejor, es el mejor y pues es lo que quiero Quiero limpiar la división, quiero hacer libra por libra y pues que la gente me recuerde también Zurdo, 39-0, 25-0, impresionante el récord Y la verdad que nos sorprende mucho el tema de cómo se han dado las cosas contigo Vamos a retroceder al pasado Te conozco hace muchos años, he narrado mucho tus peleas Y digo, de ese morro de Mazatlán a hoy La prensa alrededor de ti, ¿te imaginabas tanto ruido? Digo, de chavo No me lo imaginaba, siempre quise llegar a tal cosa Pero no me lo imaginaba así Ahora, hoy en día, pues para mí me siento con una gran satisfacción Que la gente me conozca, el tener tanta prensa Y que la gente también, las personas del boxeo Incluso fuera del boxeo también me conozcan Para mí eso es un gran orgullo Y más que me gusta dejar algo a las personas Que vean que todo se puede en la vida Todo lo que se propongan, pueden llegar a hacerlo Arre con la que barra, además su frase de venga el que venga Compadre, nuevo equipo, nuevos horizontes Y ponías en un post en las redes sociales que te sigo Vienen cosas nuevas, que venga lo nuevo Así es, que vengan cosas mejores Y yo creo que todo tiene su ciclo, ¿no? Tiene su ciclo, llegaron a su ciclo Estoy muy agradecido con ellos por lo que hicimos, lo que logramos Pero yo creo que hay que seguir adelante y seguir buscando más Antes de irnos con el nuevo equipo, rápidamente mensaje a los Zappari Porque los queremos los dos Así es Y están muy agradecidos porque finalmente es un chamaco de gran corazón ¿Qué les dices a los Zappari? Bueno, pues que sigan trabajando, que tienen mucho talento Ahí en Mazatlán, Sinaloa, que van a ir mejorando Van a ir puliendo a esos muchachos también Veneno, el Bebé, el Parra Claro Que son muchachos con muchísimos talentos Que van a llegar, que los sigan apoyando Y que hagan las cosas de la mejor manera posible Brother, ahora tu nuevo equipo Platícame, descríbeme tu sensación y con quién estás ahora Bueno, estoy con Julian Chua y Joel Flores Son a Joel Flores, ya lo conozco desde hace tiempo Julian Chua, hace poco empezamos a trabajar juntos Y me siento muy bien, me siento bastante confiado de lo que está haciendo Contento porque es un muchacho muy inteligente Y va aprendiendo también Y pues vamos poniendo cada quien un granito Y pues nos vamos acoplando Acoplando, sí Acoplando 12 de abril, regresa a California Carpensi, 175 libras Es un reto interesante Porque es tu primer experimento en 185 Ante un peleador que viene con mucho knockout Así es Carpensi es un buen peleador Ha peleado con lo mejor del mundo Es un peleador que le gusta cauntear Pelea en medio del río, en medio de distancia Y es un zurdo también Y a ningún zurdo le gusta pelear con el zurdo Ni en ningún derecho creo Pero me siento confiado de que puedo con eso y más Entonces por eso tomé esta pelea Para ver de qué estamos hechos Y pues como digo, venga quien venga No importa el rival Vamos a darle con todo Y pues a buscar un título también Vamos cerrando la entrevista Vamos rápidamente con tres tópicos Rapidísimo, querido zurdo Porque hay compromisos de prensa Canelo Jacobs, ¿cómo la ves? ¿Quién gana? Yo creo que Canelo se la lleva ¿Por qué razón? Decisión Es un muchacho que ha ido aprendiendo bastante Está fuerte Darlene Jacobs yo creo que va a subir un poco mermado Por cuestiones del peso La cláusula que pusieron Entonces Canelo se la lleva Finalmente cierro con esto La gente insiste mucho Para cerrar esta plática Que quieren verte Sí o sí Ya sea en 168 Rezando tú O en donde fuera En un cash weight Ya sea con Canelo o con Triple G Tú los tienes todavía aquí, ¿verdad? Así es Cualquiera de los dos Cualquiera de los dos Cuestión de que el promotor quiera Y que ellos también quieran Y vamos a darle Porque uno como peleador Quiere pelear con lo mejor Y pues pelea Para eso Para eso lo hacemos, ¿no? Para que el público lo vea Que les guste sobre todo Y darle las peleas que ellos quieren Cierra con el mensaje directo a Triple G Y a Canelo Porque hay que aprovecharlo Siempre nos ven Así es Hay que darle las buenas peleas Las peleas que la gente se merece Y pues yo creo que Uno como peleador No le rehuye a nadie Solamente Hay que ponerse de acuerdo Llegar a un acuerdo Y adelante Pues ahí está Gilberto Estudo Ramírez Déjame cerrar con esta ¿Por qué tengo que ver tu tiro? ¿Por qué tengo que ver tu pelea? ¿Por qué? Porque va a ser Una emocionante pelea Va a ser una pelea explosiva Y aparte porque Me voy a robar la noche Ándele Pues oye No puedes jugar boxeo Y no jugamos boxeo Me gusta Ay papá Gracias Allí está el orgullo de Mazlán Sinaloa No se lo pierda Va a conquistar la 175 Seguramente Pero no olvide la 168 Y no se ha ido de ahí Gracias compadre Si te gustó nuestro contenido Suscríbete a nuestro canal Y si no te gustó También No puedes jugar boxeo